Muy buenos días. Otro día más aquí conmigo. Escucha, me parece que hay una bolsa encima. Y con Valeria. O sea, haber estudiado, tía, ¿qué quieres que haga? Bueno, mira, esto es como una marca de lo mío. Sí. Bueno, estamos ya en Bocerriana, en un hotel de locos, cuando es un... no sé lo que decir. Es como una casita. Es como una casa grande. Sí, mesón Calatrava. Hemos dormido aquí como reina. Y... ahora os lo enseño. Nos han... tenemos ya el desayuno preparado. Y vamos a eso, a seguir nada. Que a las siete y media, antes de las siete y media, tengo que coger el dorsal. Y a las ocho se sale. Vamos. Vale, ya hemos desayunado, nos han puesto un banquete. De verdad, el hotel este está chelísimo. Y... me son cada traba, era. Y vamos a ir a recoger el dorsal con las pintas buenas que llevamos. Yo me pillo las calas y ya. Qué guapa que va mi niña, de verdad. Vamos al coche. Este sitio está muy chulo, de verdad. Yo se lo digo que habrá gente que aún nos ha acostado y nosotras llevamos en la bici. A nuestro modo. Es muy córrega. ¿Es ya pasando frío porque no se ha traído ninguna chaqueta? Sí. Hemos tenido un enganchito sacando las bicis del coche y creo que tengo que pasar revisión. Pero bueno, vamos a ver si encontramos la salida y cogemos el dorsal y todas esas cosas. Yo tengo el dorsal. Ya llegamos al mayor puesto. Nos falta poner el dorsal y yo a ver una cosita que me ha pasado. Lo primero que suba el salto del caballo. Esto es para los de Quilera. ¿Queda claro? Vale. Bueno, cuando llegamos a Alcud ya se separan las dos carreras. Entonces, los que bajamos a la calle subimos a la calle. La máquina esta va a hacer 200 kilómetros. Y luego tenemos a la derecha el desvío. Llevas, ¿llueva a Gregario? Todo eso es tráfico cerrado. Chicalito. Vamos a subir a esa bajada, tráfico cerrado. Hasta que llegamos a Alcud antes de Artena. Los vas perdiendo tú. Bueno, en breve es en la salida. Estamos ya aquí todos preparados. Somos un poquito de gente. Lo bueno es que vamos a llevar ruedas. Así que, bueno, la organización de momento muy, muy bien. De momento y al final seguro que no bien. Bueno, nos quedamos aquí a la rueda de Joan y a la rueda de Javier. Son las ruedas buenas. Hasta que aguantemos. Y aquí vamos, el principio del grupo. Y tiene que estar todo rojo detrás. Ya se van haciendo grupitos. Y ya aquí vamos con gente maja. Y... Ni enana. Espérate. Ni enana, aquí vamos. Llevamos 15 kilómetros. Y ya vamos del mismo color que el maillot. Vamos bien. Estamos pasando ahora la Val d'Ushó, creo. Y... Sí, terreno de la Machacá. Y tengo muy buen recuerdo de este pueblo. Y de su gente. Toda la gente de aquí. Me ha tratado genial. Y la Machacá. Mi primera marcha de montaña. Y la disfruté muchísimo. O sea, que espero volver al año que viene. Me llevé una cicatriz ahí en la rodilla. De recuerdo del pueblo. De una piedrita. Bueno, petrolón. Porque hay pocas piedras por aquí. Ironía. Y nada, muy guay. Lo he dicho. Espero volver al año que viene. Mira, hemos encontrado un grupillo. Que de momento va como a nosotras. O sea... Que aquí es genial. Hace dientecillos. Y ahora mismo estamos confusas porque hace frío y calor. Es una maravilla. Estoy muy bien y me voy con la cara roja. Es espectacular. Bueno, seguimos. Kilómetro 23 y vamos. Mira que yo estoy enamorada de mi bici. Que estoy muy feliz con ella. Pero... Me voy enamorando de bicis ajenas, ¿eh? Mirad que suena. Me ha dicho el dueño que se la ha montado por piezas. Muy, muy guapa. Estamos terminando de subir el marianés. El primer puerto del día. Aquí lo tenemos. Y yo sigo con mi amigo Javi. El de la bici. Y la Inanda por ahí delante. Ya llevo. Gracias. El primer detenimiento, kilómetro 34. Seguimos. ¿Cómo va? No, no. He rellenado. ¿Queréis algo, agua, gel? Yo he pillado Coca-Cola. Coca-Cola y un gel. He pillado. Y seguimos rota. Que llevamos bien. Kilómetros... Cinco kilómetros de este puerto quedan. Y ya hemos recargado gel y... Y eso, y agua. Aquí llevamos esto. No sé si lo he contado ya. Pero llevo el desviador del plato doblado. Cositas que pasan. Entonces llevo aquí ahora mismo una orquesta... Yo creo que llevo... Que flipas. El de los piñones. Bueno, aquí cada una con... Ella con el de los piñones. No puedo meter el piñón último. Bueno, hay un avitallamiento que tiene asistencia mecánica. Así que cuando lleguemos allí paro. Sí. Y que me lo miren. ¡Siguimos! ¡Dale, Nana! ¡Dale! Mitad del segundo puerto ya. Nos está dando el solecito. Llevado a las punticas de los pies en la... Y nada. Muy bien. Ya llevamos casi la mitad. O sea, que para adelante. Esta ha sido... La zona de España de Dari. De Europa. Ya hemos cobrado... El segundo puerto, parece. No sé cómo se llama. Pero lo hemos coronado. Empezamos a bajar. Nos han dicho que era alguna curva... Son guía. Sí, a ver. Así que con cuidado. Creo... Me rebotaba la luz en la carretera. Y no veía la... Tengo mierda. Creo que estamos pasando slida. O hemos bajado slida. No sé. Y... Nos queda un poquito más. La bajada guapísima. Pero ya me pone aquí que estamos subiendo la tercera ascensión. Que son... Espérate que lo he leído a cinco kilómetros. Con alguna rampita dura. Y... Mira, ves. Estamos saliendo de slida ahora. Conociendo... Esta zona es preciosa. Los puertos que hemos hecho... Guapísimos. O sea, súper constantes. Muy bonitos. Y la zona... Mira, mira qué preciosidad. Me encanta. Vale, vamos subiendo... Lo he dicho. El tercer puerto. Y ya. Nos han adelantado y nos han dicho... Ahora viene la rampa dura. Que es el Dragon Khan. Qué chulas las vistas porque voy enfocando a mi nanita. ¡Vale! ¡Guapa! He venido directamente a la asistencia mecánica. Muchísimas gracias por ayudarme. Muy bien. Yo he ido directamente a comer. Que está aquí el hábito de miento. Y estamos todos. De verdad que me salvas, ¿eh? O sea, muchísimas gracias. A la nana también está... Ajustando la bici. Vale. Dejamos el hábito de miento de lado y seguimos. Nos quedan 50 kilómetritos. ¡Vamos! Placeres de la vida. O sea, comer, beber agua y que el cambio no te haga ruido. ¡Es una maravilla! Dios, qué feliz que estoy. Bueno, vamos el tercer puerto. Y... No sé cómo se llama, pero bueno. Empezamos bajada. De verdad que me estoy quedando recorriendo. Se ve, pero ahí... Vamos a cuidar los pantanos. Me parece que eso. Muy chulo, muy chulo. Nos he encontrado en Agropeta. Le hemos ido bajando. Objetivo llegar con ellos. Así no nos comemos el aire. No hay que chulo, de verdad. ¡Vamos! ¡Qué zona preciosa esta de Castellano! Ya parece que hemos subido el último puerto. La Casola creo que es. Y ahora derecha. Derecha y 70 kilómetros. Tercer y último avitallamiento. Todo es muy bueno. Y muy buena gente. Gracias. ¿Sales en YouTube? Sí. Mándale una foto. Una foto. Un saludo a tu marido. Que te vea desde el vídeo. Mándale un saludo. Un saludo. ¡Ay! ¡Hola, José! ¡Qué guay! Lábamos camino ven y casi. Hemos pasado hondas y unos caminos que se han subido vueltos. Y hemos enganchado con este monito desde atrás. Veníamos este chico, Valeria y yo, esforzándonos. Y vamos a ir aquí, que bueno, con ritmo hasta Métrica. Yuki, el final es por la playita. ¡Me encanta! Me toca todo esta marcha. ¡Saluda! ¡Un saludito! ¡Ponte, Nana, que te ponen la medalla! ¡Tentificamos, evidentemente, que son 222! Ya hemos llegado a Método. Media de 26 casi. ¡De locos! ¡Espera, espera! ¡Yo me grabo sola! Vamos a buscar un sitio más tranquilito y os hacemos resumen. Estamos ya aquí en el recinto de ciclistas. Todas las 26 ahí por apoyar. No podría ir a la gente. Allí en la paella, ahora la enseño. Y voy a ver qué me sale aquí en el Garnet. Luego nos regremos un poquito para ver el pulso medio. Pues ya ves. Paro. A ver cuántos días de recuperación me salen. Escúchame, he mejorado... Esto está mal. He mejorado algo. No, pero eso está mal. ¡Eso está mal! ¿Y cuántos días de recuperación? Te saludo. ¡Cuatro días! Hasta dentro de cuatro... Hasta Ibiza. Hasta que nos vayamos, Ibiza ya no toca la bici. Bien. El avituallamiento... Para hacerte ensaladita y por allá paella. A recuperar. ¡Uh! Está a gusto, ¿eh? Te cuidan bien aquí. Bueno, voy a terminar el vídeo. La enana ha quedado primera sus 23. Y yo segunda. ¿Por qué me he sentado juntas? Es verdad. Ha sido... Ha sido en paz. Hemos hecho el mismo tiempo. Sí. Bien. Estamos aquí, con el ambiente y todo eso. Y vamos a esperar a que nos den la medallita, supongo. Y ya para casa. Nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y que hayáis disfrutado de mi experiencia en la marcha. Y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.